Nos acompaña en esta oportunidad Jorge Bassi, es el presidente de Fertilizar. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, ya en pocas horas arranca la campaña de trigo, bueno, con todo el condicionante que ya conocemos, pero ¿qué pasa con la fertilización, digamos? ¿Cuál es un poco la expectativa que se puede llegar a generar a partir de esta nueva campaña? Bueno, esta campaña con las lluvias que se dieron el fin de semana arranca con buenos niveles de humedad en casi todas las zonas productivas. Eso es muy interesante porque hay zonas, estamos hablando todo el cordón oeste, desde Córdoba, sudoeste, todo el oeste de Buenos Aires y sudoeste de Buenos Aires, que está medido, que se arranca con buenas condiciones de humedad, tiene mejores expectativas de rendimiento, porque lo principal para esas zonas es la humedad que tienen cuando el cultivo empieza a crecer fuerte, que es en septiembre. Pero como las lluvias del invierno en general no son buenas, es muy bueno saber que a la siembra uno tiene el perfil cargado. Eso ha sido modelizado, entre otros, por el equipo de Satorre, que hizo el triguero, que es muy bueno, donde uno puede decir, bueno, en esta zona qué rendimiento puedo esperar partiendo de una humedad óptima como la que tenemos en esta campaña. Sabemos que los precios no son los mejores, pero entendemos que los datos técnicos hay que seguirlos. Y es muy importante apuntar a un trigo soja de buenos rendimientos. Un trigo soja de buenos rendimientos se genera con una buena base de fósforo y azufre. Tanto el fósforo y el azufre me dan un buen trigo y tienen un efecto residual sobre la soja. Y el rendimiento de trigo sí se maneja mucho con la dosis de nitrógeno. Entonces nuestra recomendación a los productores que van a hacer trigos es que elijan bien los lotes, los de que tengan buenas condiciones de humedad, que en esos lotes vean que lo que es fósforo y azufre les cubre los dos cultivos y es muy importante para la rentabilidad de la secuencia de cultivos trigo soja. Y que con el nitrógeno sí pueden jugar un poco más en búsqueda de hasta qué rendimiento se animan a invertir, dado que entendemos que es una llave que hoy puede ser cara a los bolsillos de productor. Sin embargo, hay tiempo para decir la fertilización nitrogenada, hasta agosto en la zona pampeana norte, septiembre en la zona pampeana sur, y nos parece lo más inteligente en el arranque poner todo fósforo que se necesite y tener bien cubierto el azufre, que es un nutriente barato, pero que genera muy muy buenos rendimientos residuales en la soja. Jorge, de todas maneras, tengo entendido, bueno, la soja es un poco la más retrasada en cuanto a la recuperación de nutrientes. ¿El trigo cómo venía en los últimos años, digamos, con esto? El trigo en general, por ejemplo, el fósforo está un poco arriba del 100. ¿Por qué es esto? Porque el trigo responde mucho, entonces la gente la apuesta. Sin embargo, si uno toma después lo que se lleva a la soja de segunda, otra vez quedamos abajo. Sin embargo, como cultivo solo es el cultivo que más se fertiliza. Este año hay muchas consultas en cuanto al fósforo, decimos, bueno, puedo bajar un poco, puedo bajar un poco la pata del fósforo en trigo en función de capear los malos precios. Entendemos que sí, se puede bajar un poquito, pero no mucho porque se va a terminar afectando no solo el rendimiento del trigo, sino el rendimiento de la soja de segunda. Entonces, repito, hay que pensar muy bien, cuando hagamos trigo-soja en toda la zona pampeana norte, sobre todo, cómo quedó parado para la soja de segunda. Entonces, hay un trigo que genera un buen rendimiento, que genera una rentabilidad, pero que genere un buen antecesor para la soja de segunda, de forma de maximizar los ingresos de ese lote. Claro, es interesante esto del efecto residual positivo, en todo caso, después del trigo para la soja, ¿no? Esto, el productor, ¿cómo lo tiene en cuenta? Digamos, ¿está nomenclado? ¿Cómo se hace esto? Sí, en general, hay buenos análisis de suelo en fósforo, el análisis de suelo en fósforo es una base, las tablas de linta son muy ajustadas, y el azufre, en cambio, es un nutriente que tiene menor experiencia en el diagnóstico, y además, es un nutriente barato. Nuestra recomendación es ahí trabajar con 10 a 14 kilos de azufre, según estemos en una zona de mucha respuesta a azufre, o de menor respuesta comprobada a azufre. Pero al ser un nutriente barato, no vale la pena estar dudando y perdiendo la posibilidad de que el cultivo no responda en función de esto. Claro. Bueno, algo muy cortito para hacer referencia del maíz y el girasol, en todo caso, en reposición, para terminar. Bueno, la campaña del maíz se ha convertido con el maíz tardío en un cultivo de baja fertilización también. Es como hemos logrado. Nosotros estamos, el chiste que hacemos es que transformamos el maíz en soja, sembrándolo tarde necesita menos nutrientes y termina siendo un exportador de nutrientes como la soja. Sí. Y la soja cada vez tiene menos proteína, con lo cual la estamos transformando en una fuente de carbohidratos en la proteína. Es un chiste, está lejos de ser así. Sí. Pero sí, el maíz tardío, con muy buenos resultados y muy buenos rendimientos este año, porque acompáñanos muy bien no solo las lluvias, sino las temperaturas, el maíz tardío se baja la dosis en general en un porcentaje significativo, con lo cual ha bajado mucho lo que es la reposición de nutrientes del maíz. Igual sigue siendo maíz y trigo los dos cultivos clave, junto con la cebada y el sorgo, para reponer el carbono. Ojo que si reponemos nutrientes, si no tenemos una cantidad de carbono que entra a ese suelo y que es la base de la materia orgánica, tampoco es positivo. Con lo cual, a pesar de que sea un maíz tardío, igual es muy recomendable tratar de mantener las rotaciones en un contexto que entendemos que es muy difícil para el productor, pero que, si Dios quiere, pueda escampar en el camino. Un gusto, gracias Jorge. Muchísimas gracias Jorge.